Pasando a la siguiente pregunta Un personaje que es muy reciente Pero que a mí me gustó mucho Que pues no sé qué tanto reconocimiento le dan Los fans que pues los fans de ese anime son Muy, muy intensos Usted hizo la voz de Sieg Jaeger en Attack on Titan ¿Qué? ¿Me estás pidiendo que me cuide de un soldado? Sí, el capitán Levi es muy peligroso ¿Entonces él es Levi? Sí, Sieg Jaeger Este No, ese personaje muy bueno Ahí Mira que creo que en los animes Nunca había utilizado una voz natural Una voz normal Entonces le puse mi voz La voz que están escuchando ahora Porque ya sabía que Bueno, ya saben en La Bestia Que es su titán Entonces al titán Para diferenciarlos Entonces a Sieg Pues bueno, una voz natural Y el otro sí una voz más fuerte Más profunda Que aparte también Le metieron efectos De audio Efectos de sonido Digitales Para hacerlo todavía más Suena muy bien De hecho Le puedo decir que Yo no soy de esos fans puritanos Que Es que su idioma original está mucho mejor No, yo siempre apoyo el doblaje Hay trabajos que no son tan buenos Pero pues son contados con Muy Con los dedos de las manos Pero Attack on Titan Si le puedo decir que es de los trabajos Que prefiero ver en español Porque a mi gusto Muchas actuaciones superan la versión original Y si no la superan Al menos la igualan Y debo decir que su actuación Como sí que es perfecta Tanto como Sig Jaeger Como el titán bestia Que aquí todos están gritando en el chat Que el chango El chango Sí, el chango Oye, no me acuerdo si esta Esta fue doblada Esta fue la que fue doblada En Venezuela primero O estoy confundido No Ah, no Esa era la de La de 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 Alchemist Full metal Alchemist Full metal Alchemist Ah, esa fue la doblada En Venezuela Ok Lo que pasó con esta De Attack on Titans Fue que primero En En América Se presentó en japonés Primero la vieron en japonés Y luego la doblamos Y Y salió en japonés Digo En español Pero Nunca había pasado eso Que Primero La vieron Muchísimos La habían escuchado Primero en japonés Claro Cuando llegan Los mismos personajes Hablando en español Con otra voz Puede a gente No gustarle Lo cual Yo respeto mucho Pero miren Este Gracias a la tecnología Ustedes pueden escoger Quiero escucharlo en japonés O quiero escucharlo en español Entonces La verdad Digo Agradezco mucho A los que la escuchan En español Pero si lo quieren Escuchar en japonés Son libres de hacerlo Y pues está bien Yo la verdad No tengo ningún problema Entonces Hace unas semanas Nuestro invitado Fue Gennaro Vásquez Que él fue el que me Puso el contacto El idiota canadiense ese ¿Cómo crees? Entonces él nos dijo Es un gran amigo Si está escuchándose Sí Pero bueno Él nos dijo que Él nos dijo que Cuando usted vio la escena Esa cuando sale Tome Xavier Dijo Ese es Gennaro De que luego Luego le nació Ahí la idea De que Es Gennaro dibujado Pero Sí Fíjate que Esto se lo debo A Ricardo Bruce Que él Este Hace al No me acuerdo Como se llama Pero es el joven Así Así Entonces lo estaban doblando Llegan a esta escena Dice Ese es Gennaro Y le dice al director Es que velo Es Gennaro Y dice Sí Es cierto Es igualito Entonces Me contactaron Dijeron Es que Debe llevar tu voz Porque pues son igualitos ¿No? Díganos ¿Puede replicar La expresión que puso Cuando vio por primera vez El dibujo de Tome Xavier? No, bueno Es que estabas grabando Y entonces él salía Este Salió por ahí Y efectivamente Estaba grabando Y yo dije Gennaro Vázquez ¿Quién está doblando Ese personaje? No, pues nadie Todavía no Llama a Gennaro Vázquez Porque es igualito Y entonces Ya lo localizaron Ahí en Canadá Les pasé ya los datos Porque es un buen amigo mío Excelente actor De doblaje Uy Él hizo muchísimas cosas Se fue a vivir a Canadá Este Pero aquí en los 90 Eso Gennaro Vázquez Fue muy importante Hizo muchas cosas Pues el androide Ya no me acuerdo Qué número Este Pero este Varias series Varias películas Gran voz Gran voz Gran actor Entonces dije No, ¿Por qué no llaman A Gennaro Vázquez? Estaría bien el detalle De que es igualito Entonces no te puede quedar mal No le puede quedar mal Ese personaje De rato le pasó un video Respecto a eso Pero Pero bueno Es una buena historia De origen Y continuando Y continuando con el tema De Attack on Titan Bueno Con este tipo de proyectos Bueno, primero que nada Aaron Ultimate Gracias por el follow Y ahora sí la pregunta Con este tipo de proyectos Como que Bueno No sé si lo sepa Pero Attack on Titan Salió en 2013 El Sony 13 Se transmite en japonés Y creo que hasta 2020 Lo doblaron en español Entonces Con este tipo de proyectos Que tiene Pues tanto Tanta trayectoria Con fans tan exigentes Como son hoy en día Al momento de doblarlos ¿Hay alguna presión extra Por parte del cliente Del director O es como cualquier otro Trabajo de doblaje Para ustedes? No, no Mira A ver Tú Haces tu trabajo Lo mejor que puedes Y punto ¿No? O sea No puedes estarte Comparando Yo creo que ese es Un gran problema Que siempre ha pasado De japonés Español O el español Castellano O sea El de España Que de repente Nos están comparando Yo sinceramente No me gustan Las comparaciones Acá Bueno Voy a hablar por mí Yo hago mi trabajo Lo mejor que puedo Según mi Yo les doy la personalidad Que a mí me parece Claro Guiado por el director Este Yo hago mi trabajo Y la verdad No trato de Ver si lo hice mejor Que el español O que si Mejor que el japonés Mejor Pues no Yo hago mi trabajo Nada más Y Pues de Lo que ello resulte Ya La opinión Es que la opinión De los fans Es lo más importante Y Tú tienes que ser Pues hacer tu mejor trabajo Y no tratar de No sé Demostrar que eres mejor Que otros actores Que viven en otros países No Yo creo que eso Eso está equivocado ¿No? Eso está equivocado Los fans son los que deciden Y ellos deciden Qué idioma verlo Y Este No puedes hacer Nada más Más que Pues este Aceptar Si no te Si hay algunos Que no les gusta Tu trabajo Porque no eres Monedita de oro Como decimos en México Este Algunos no les gustará Mi trabajo A otros sí Perfecto ¿No? Sí Sí La verdad es que Y yo elegí Verata con Titan En español Muy bien Cierto Pero O No sé Qué No sé